Santo Tomás Moro En Chipside, Inglaterra, nace Tomás Moro en 1478. Cuando tenía 13 años, trabajó en la casa del arzobispo de Canterbury como mensajero, por lo que aquí de primera mano, el arzobispo notó la gran inteligencia del muchacho y lo invitó a estudiar en Oxford. Al entrar en la universidad, Tomás pasaba mucho tiempo estudiando y en la biblioteca, ya que su papá le mandaba dinero solo para lo necesario de sus estudios, por lo que no le quedaba para otras cosas y por esta razón, el mismo santo lo agradece. Cuando tenía 22 años, se graduó con doctorado en abogacía. Aún con tal grado de estudio, siempre buscaba excelentes libros para leer y seguir aprendiendo. Le llegaron dudas acerca de cuál era la vocación para la cual Dios lo tenía destinado. Al principio se fue a vivir con los monjes cartujos, pero luego de cuatro años se dio cuenta de que no era la vocación que Dios tenía para él. Ingresó a la orden de los franciscanos, pero resultó que tampoco era lo suyo. Pensando que su vocación no era ser religioso, se casó, tuvo cuatro hijos y fue un excelente esposo y padre. Aún estando casado, sintió que había algo más para él, lo que era ser escritor y actuar en el gobierno. A los seis años de contraer matrimonio, su esposa Jane Colt murió. Con el tiempo, volvió a contraer matrimonio con Alice Moore, con quien estuvo casado hasta el día de su muerte en 1535. Para su familia y personas cercanas, Santo Tomás era un excelente hombre y muy amigable. Con frecuencia visitaba los barrios pobres para ver cuáles eran las necesidades de las personas y acostumbraba a invitar a los más necesitados a comer a su casa. Debido a su gran inteligencia, muchas personas importantes lo visitaban para hablar de temas importantes, así como de los libros que publicaba. Su esposa se admiraba al verlo siempre de buen humor. Entre los libros escritos por el santo, había varios que hablaban sobre los protestantes, pero el que lo hizo famoso en toda Europa fue el llamado Utopía. Un libro que nos narra la historia de una nación utópica, o que es casi imposible que exista, donde los ricos eran buenos con los pobres. El joven abogado Tomás Moro fue aceptado como profesor de uno de los más prestigiosos colegios de Londres. Luego fue elegido como secretario del alcalde de la capital. En 1529 fue nombrado canciller o ministro de Relaciones Exteriores. Aún con este cargo, era alguien muy sencillo y humilde. Asistía a misa a diario y se confesaba con frecuencia. Era famoso entre los pobres que agradecían a Dios que un canciller se preocupara por ellos. Pero Tomás sabía lo ambicioso que era el rey Enrique VIII. Decía que, si al rey le ofrecían de regalo una casa por su cabeza, no dudaría en mandarlo a decapitar. Ya llevaba dos años como canciller, cuando sucedió en Inglaterra un hecho terrible contra la religión católica. El rey Enrique VIII se divorció de su esposa y se fue a vivir con Ana Bolena. El papa no aceptó ese divorcio, por lo que el rey se declaró jefe supremo de la religión dentro de la nación. Y dijo que, quien no lo tomara a él como el papa de la iglesia, sería ejecutado. Muchos católicos murieron por oponerse a todo esto. Era obvio que Tomás Moro no aceptaría ni el divorcio ni al rey como papa, por lo que Enrique VIII destituyó de su puesto al santo. Le quitó todos sus bienes y lo encerró en la torre de Londres. Junto a Santo Tomás también estaba encerrado San Juan Fischer, ya que él tampoco aceptó ni el divorcio ni al rey como papa. Quince meses pasó encerrado Tomás en esta torre. Ya que el rey no obtuvo apoyo de la iglesia católica, decidió fundar su propia iglesia. De esta manera, comienza una nueva iglesia protestante, la llamada Anglicana. A su hija Margarita, Tomás le escribió muchas cartas para consolarla. Una de ellas dice, Con esta cárcel estoy pagando a Dios por los pecados que he cometido en mi vida. Los sufrimientos de esta prisión, seguramente me van a disminuir las penas que me esperan en el purgatorio. Recuerda, hija mía, que nada podrá pasar si Dios no permite que me suceda. Y todo lo permite Dios para bien de los que lo aman. Y lo que el buen Dios permite que nos suceda es lo mejor, aunque no lo entendamos ni nos parezca así. La última vez que Margarita visitó a su padre en la prisión, vieron los dos cómo llevaban a martirizar a cuatro monjes cartujos que se negaron a lo que el rey les pedía. En ese momento, Tomás mencionó que era una bendición si él también pasara por eso. Se llevó a Tomás ante un consejo de guerra. Se le dijo que aceptara lo que el rey le pedía, a lo que el santo se negó rotundamente, diciendo que prefería la salvación de su alma que aceptara el pecado que el rey le pedía. Tomás fue sentenciado a muerte y se le encerró de nuevo en la prisión de la torre. En la madrugada del 6 de julio de 1535, se le comunicó que lo llevarían al sitio donde sería martirizado. Él se puso su mejor traje y con buen humor tomó la situación. Al llegar al sitio donde lo iban a matar, rezó despacio el Salmo 51. Misericordia, Señor, por tu bondad. Luego prometió que rogaría por el rey y sus demás perseguidores, y declaró públicamente que moría por ser fiel a la Santa Iglesia Católica. Entonces fue decapitado. Su canonización fue realizada en el año 1935, por el Papa Pío XI. La fiesta de Santo Tomás Moro era el 9 de julio, pero posteriormente fue cambiada el 22 de junio junto a la de John Fisher. Oración Concédeme, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Concédeme la salud del cuerpo, con el buen humor necesario para mantenerla. Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que es bueno y puro, para que no se asuste ante el pecado, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden. Concédeme un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante que se llama yo. Dame, Señor, el sentido del humor. Concédeme la gracia de comprender las bromas, para que conozca en la vida un poco de alegría y pueda comunicárselo a los demás. Amén. Santo Tomás Moro Patrón de los políticos y gobernantes Ruega por nosotros